Tropical Dinamitas, la nueva elegancia de la música tropical. Una noche de placer, entre comillas corrió, se murió para avanzar, esta rueda descubrió, en el corazón, en la tienda y mucayano, era la mujer más bella. Reina de placer, se llamaba en la palmera, reina de placer, dice que nunca venía. Reina de placer, a los hombres en el hogar, reina de placer, ahora todo el mundo dice. Reina de placer, se murió para avanzar, reina de placer, con la luz de pildes, reina de placer. Una noche de placer, entre comillas corrió, se murió para avanzar, esta rueda descubrió, reina de placer, se murió para avanzar, reina de placer, con la luz de pildes, reina de placer. Reina de placer, se murió para avanzar, reina de placer, con la luz de pildes, reina de placer. Una noche de placer, entre comillas corrió, se murió para avanzar, esta rueda descubrió, reina de placer, se murió para avanzar, reina de placer, con la luz de pildes, reina de placer. Reina de placer, se murió para avanzar, se murió para avanzar, reina de placer. Reina de placer, se murió para avanzar, reina de placer. ¡Mira nada más! ¡Gora de Leo! ¡Mírale! ¡Para el tío de la gorra azul! ¡Mírale! 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 ¡Para Pedro Ventura! ¡Mírales! ¡Para familia Ventura! ¡Sigue! 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 Para la familia Francisco, familia Osorio, para los amigos de Estación de Servicios, Arroyo Venado. Para la producción de Reyes, el amigo Porras. Para el Siki, su, 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 su mano bonito. No te duermas Leo. Llegó el saborcito de la guitarra. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sú, sú, sú, sú! ¡Súmale, súmale, súmale, súmale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! 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 Para bailar y para gozar, César 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 Tropical Dinamitas, la nueva elegancia de la música tropical. La nueva elegancia de la música tropical.